¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de la revista El Ágora, hoy en un día muy especial, hoy es 30 de marzo, y se materializó anoche la segunda eliminación consecutiva de nuestra selección de fútbol en una cita mundialista, nos habíamos perdido ya ese privilegio en Rusia 2018, y anoche frente a Uruguay caímos 2 a 0, independiente de lo que pasara en San Carlos de Apoquindo, estaban ganando los peruanos y los colombianos, o sea, no teníamos ninguna posibilidad, llegamos en una situación de estrechez, de puntos, sin poder cometer errores, sin margen de errores en definitiva, se dio todo lo contrario, Chile cometió errores, perdió acá, y los peruanos hicieron la pega y fueron el quinto clasificado de Sudamérica, clasificado entre comillas, porque aún tiene que jugar un partido de repechaje en Catar, Arabia Saudita, o Australia, tengo entendido, son los rivales, ya lo voy a estar conversando con mis colegas, pero dejo una reflexión con respecto de la postal que vimos anoche, cuando termina la transmisión, termina el partido, la transmisión televisiva obviamente se queda con los jugadores chilenos, el público se pone a cantar, a darle las gracias, a mostrar agradecimiento a la generación dorada por las dos Copas de América, por los dos mundiales consecutivos a los que asistimos, sobre todo en el de Brasil, ¿verdad?, donde le ganamos al campeón vigente, etcétera, etcétera, pero también generó unos sentimientos encontrados, porque si bien los jugadores, ¿verdad?, expresaban su tristeza, y se formó una comunión con el público, muchos teníamos sentimientos encontrados, porque si bien esta generación nos llevó a lo más alto, que ha vivido una selección chilena en términos competitivos, a nivel regional, como fue la obtención de las Copas de América, también hay que reconocer que una cadena de errores y falta de madurez fuera de la cancha, fundamentalmente, propiciaron que Chile no asistiera a dos mundiales consecutivos, y el de Rusia para mí fue un pecado tremendo, el de Qatar, la situación no se veía tan clara, producto del desgaste de la generación, pero, claro, uno dice, le agradezco a estos cabros, pero también, en el otro lado de la vereda, cuando uno empieza a hacer el arqueo final, ve que también hay una cantidad y un cúmulo de errores que nos impidieron ir creciendo, que nos impidieron desarrollo, nos impidieron, falla, ojo, no solamente en la cancha, en la cabina técnica, falla dirigencial, falla los medios también, la autocomplacencia es tremenda, pero bueno, someto a debate todo esto y les pregunto, en 30 segundos, muchachos, Sergio Gilbert, hablo contigo, en 30 segundos, que es altista anoche, con esa dualidad, yo creo, emotiva, ¿verdad? Por una parte, sí, se pasaron los cabros bien, pero por otra nos quedamos sin mundial de nuevo. Claro, yo concuerdo absolutamente con lo que dijiste en términos de la otra cara de esta generación, yo creo que esta generación pecó de no haber madurado personalmente, maduró mucho futbolísticamente, pero no personalmente, y eso se notó, se notó especialmente en varias circunstancias que seguramente vamos analizando en el programa, pero yo creo que ese es el, digamos, el punto de partida también del análisis. Yo sentí que ayer era, a mí me dio me dio lata, no, fíjate, no quedar eliminado, porque era una cosa que ya uno ya tenía como, o por lo menos yo ya lo tenía internalizada. A mí me dio, yo siempre quise, dije que lo que más quería era que esta generación de jugadores se fuera por la puerta ancha, es decir, se fuera ganadora, porque era el tono que tuvieron ellos durante todos estos años, y por eso yo no quería verlos en un mundial goleados, o eliminados en primera ronda. Yo prefería verlos luchando. Y ayer yo, cuando, cuando iba ya ganando Perú, yo lo unido decía, ojalá que gane Chile, que ganen y que por lo menos se den el gusto de despedirse así. Eso es lo que más me dolió ayer, Marco. Alejandro Cortés, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al debate de El Ágora TV. Alejandro es el director de la, del torneo Haciendo Amigos, y es colaborador permanente de la revista El Ágora, lo que hicimos sumar en esta oportunidad. Para conocer un poco tus visiones, Alejandro, tú trabajas, bueno, eres técnico de fútbol, trabajas con niños, etcétera. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿La alegría por la generación dorada, por lo que nos llevó, o el fracaso de dos mundiales sin nuestra presencia? Porque competitivamente, o perdón, de jugar a jugar, yo creo que Chile no es menos que Perú. Sin embargo, bueno, los Perú no están ahí, nosotros no. Primero, gracias por la invitación. Tranquilidad. A mí el partido me generó tranquilidad, porque creo que hay que diferenciar logros deportivos de trascendencia. Las trascendencias las generan después en el tiempo aspectos como lo que dejó Luis Álamo, como dejó Fernando Riera, como ha dejado también Nelson Acosta, y la trascendencia va a quedar sobre los logros en el tiempo. Hoy ya tenemos logros tangibles deportivos, pero que nos está significando un costo importante, y de hecho cuesta, tú dijiste recién que había una, como mucha tranquilidad de los medios para poder plantear los puntos de vista sobre el comportamiento de los futbolistas. Yo siento que, a diferencia del primer lotante en cuanto a títulos que fue colocó el 91, acá se le ha dado un cheque en blanco a los futbolistas y a los exfutbolistas, que actualmente son comentaristas, de creerse no solamente dueños de esas copas, sino que lo que tienen que hacer los entrenadores y el fútbol chileno. O sea, hoy día la queja es por qué no llegó un entrenador que lo hiciera jugar como lo hacía jugar Bielsa, cuando tienen 12 años más. Entonces, la crítica, o sea, hoy día se viene el dueño de hasta el fútbol. Entonces, primero la tranquilidad, yo siento que la despedida de la gente fue muy bonita, pero yo creo que hay que empezar a mirar al futuro. Ya pagamos el costo de ganar, eso es lo que yo creo en estos momentos. Interesante, me gustó esa frase, pagamos el costo de ganar, como que vivimos un poco, ¿verdad?, envuelto en estos fluidos, ¿verdad?, de entusiasmo, de cotillo, de las Copas de América, y pensamos que a lo mejor era muy invencible, y no nos estuvimos percatando, Sergio, que esto va pasándolo el tiempo, van pasando los años, no son los mismos, no son los mismos técnicos tampoco. Yo creo que jugamos mucho con la inercia, con esto que dice Alejandro, ¿verdad? La inercia, ¿verdad?, de decir, mira, de las dos Copas de América, no sé, porque venga cualquiera que sea, porque somos la gestorada y con esto basta, y no basta, no basta, hay que renovarse en el éxito, que es tremendamente difícil, pero es imperativo también, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, concuerdo con lo que expresaste ahora, es decir, lamentablemente nuestros dirigentes, nuestros técnicos, el mismo medio periodístico, se quedó, ¿cómo te diría yo?, sin reacción después de las dos Copas de América que ganó La Roja, y de ahí en adelante solo pensaba, se pensó, ¿no es cierto?, en los réditos que podía dar esta generación, y quedarse solamente en lo que ellos podían hacer, sin pensar, ¿no es cierto?, de que iba a llegar el momento en que el desgaste físico, el desgaste le da, las lesiones, etcétera, etcétera, las mismas contingencias personales, ¿no es cierto?, que también influyen en el rendimiento de un futbolista, en algún momento se iba, nos iba a pasar la cuenta, y no nos preparamos, y digo pues no, no nos preparamos porque esta es una tarea de todos, no nos preparamos para eso, todo el mundo pensó que la generación dorada nunca se iba a terminar, que nunca iban a dejar su lugar, y lamentablemente esa inercia nos costó caro, como dijo Alejandro, el haber ganado esas dos Copa América al final nos pasó la cuenta, porque no hicimos nada para mejorar lo que había, para apuntalar a esa generación dorada que en algún momento se le iban a acabar las balas, y yo creo que esa es la gran deuda que queda este proceso sí que se puede llamar proceso. Mira, lo último, lo último, yo quiero decir que después del proceso de Riera no se hizo nada, ¿no es cierto?, para seguir esa línea, después de todo lo que hizo Lucho Álamos, como menciona Alejandro, tampoco se hizo nada en reforzar, ¿no es cierto?, esas ideas. Cuando Bielsa, ¿no es cierto?, tomó esta generación y le incorporó a los jugadores que incluso no habían debutado en sus equipos, nada después, al contrario, se fue, ¿no es cierto?, por la puerta de atrás, ¿no? Y tampoco con lo que hizo Sampaoli. Entonces, si a Chile le había ido bien con Bielsa y con Sampaoli, por más, ¿no es cierto?, de que todo estaba centrado en esa generación, pero a esa generación también se le podía haber ido nutriendo, y yo creo que Bielsa lo habría hecho, se habría ido nutriendo de sangre nueva, ¿no es cierto?, que fue sangre. Después vinieron técnicos que querían absolutamente lo contrario de aquellos que nos habían llevado al éxito. Entonces, ¿qué estaba pensando la dirigencia al fútbol chileno en ese momento para traer técnicos que no tenían nada que ver con la idea crítica que nos había dado alegrías y premios? No se hizo nada. Y yo creo que eso, el formarse con lo que se consiguió, pensar que eso ya pasó y que ahora viene otra pelea nueva a la que hay que mirar, ¿no es cierto?, de otra manera, nos puso una cuenta. A ver, Matías, estamos consensuando que la generación dorada, evidentemente, iba a tener un fin, como todo tiene fecha de extinción, de vencimiento, ¿por qué no fuimos previsores?, ¿por qué no fuimos tomando medidas para ir precisamente sobre lo que construyó esta generación de futbolistas? Solo le construyó Marcelo Bielsa, Jorge Luis Sampaoli, haber tenido por lo menos cierta hilación, cierto desarrollo, un trabajo a mediano o más largo plazo. Es algo que yo creo que si nosotros nos podemos conversar y lo hablamos con gente que a lo mejor no es del ambiente futbolero, dirían ustedes, tenían marcado el camino, ¿por qué no siguieron por ahí? Es que es difícil exigirle ese tipo de cosas a nuestros dirigentes que están preocupados de sus bolsillos, de sus acciones, de sus clubes, y no les interesa el desarrollo general de la actividad, simplemente les interesa sus clubes, y por lo tanto, mal, iban a mirar más allá, buscando perpetuar este éxito por la selección chilena. Yo creo que por ahí comienza todo. Después, esta generación dorada, lamentablemente, no sabía lo que era ganar, no sabía lo que era el éxito a partir de generaciones anteriores, porque fueron los primeros que levantaron una copa con nuestra selección, y al no tener esa experiencia, Chile, de camarines ganadores, se empezaron a cometer problemas, problemas entre ellos mismos, por ejemplo, un error garrafal, garrafal de este equipo es el quiebre que tuvo en un momento bravo con Arturo Vidal, y eso se produjo justamente por los cejos de cada uno de estos jugadores que comenzaron a ser intocables. Ninguna selección del mundo se sostiene 10 años con 6 jugadores en su formación titular. Chile sí, Chile tuvo a Bravo, tuvo a Charles Sarangui, tuvo a Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, ahí ya nombré cinco al pasar, Mauricio Isla, ahí tenemos seis, Gary Medel, son jugadores que han sido fundamentales en los últimos años, y por ejemplo Uruguay, Uruguay que también podemos hablar de que tuvo una generación importante en los últimos 15 años, siempre esos jugadores relevantes como Cavani, como Forlán en su momento, eran apoyados por jugadores jóvenes, por jugadores ahora que tenemos el ejemplo de Valverde, el ejemplo de Betancourt, que son los que empujan, los que hacen el trabajo físico, en Chile esa responsabilidad jamás celando a nuevos jugadores, siempre fueron los mismos los que estaban empujando al carro, y ese fue un error, ninguna generación puede durar tanto tiempo sin un refresco. Tenemos error dirigencial, tenemos error de los jugadores que hasta el día de hoy se creen dueños de esta selección, se olviden que después viene el retiro, y después ya no son más partes de Juan Pinto Urán, para qué decir de los de los entrenadores, ya hemos criticado harto a Rueda y a la Sarte, me parece que son críticas absolutamente justificadas para ellos. Sí, yo me alegré por lo de Rueda, disculpen que lo diga de esa manera, no nada con el pueblo colombiano ni la hinchada colombiana, pero Rueda fue un desastre, y Rueda tiene el récord mundial de haber eliminado a dos selecciones en un mismo proceso. Queiroz arrancó con Colombia, en estas clasificatorias, y eliminó a Egipto ahora. Se quedó sin Egipto porque estaba en la banca del equipo que perdió también la clasificación. Lo que digo es que la decisión de traer a Rueda, muy 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 desalada. Marco, disculpen, respecto a eso mismo que señalaba Sergio Antonio Jerez, de elegir a los sucesores de San Paolo, a los sucesores de Bielsa, finalmente los que terminan eligiendo a esos entrenadores son los jugadores. Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Illa, no van a querer a un técnico que como Bielsa diez años atrás le sacaba trote, sino que van a querer un técnico amigo, un técnico que le da cariño como Rueda, un técnico que siempre hable bien de ellos como las artes. Bueno, claramente la elección de los técnicos no fue la acertada, eso está fuera de toda discusión. Y ahí eso nos lleva, digamos, al famoso gerente técnico o gerente selecciones. Este caballero, verdad, Cajigao, que debería, deberíamos hacer una mesa redonda en torno a cuál es el aporte del señor Cajigao en todo este proceso. Yo veo que como aporte, esto, hasta el momento, cero. Por lo tanto, porque traer a las artes, o sea, si trajimos a un tipo de Europa para que se sentara a googlear el nombre de Martín Lazarte, a mí me parece que es una plata desperdiciada, pero espantosa. Ayer el presidente Milad decía, el presidente del fútbol chileno, que este es un nuevo fracaso. Hace autocrítica alguna vez, hombre. En tu periodo, en tu periodo, yo dificulto que haya un presidente que todas las decisiones trascendentes, que intente tomar decisiones, verdad, terminen en fracaso. O sea, lo de Milad es como sacarse cero puntos en la boya gol. ¿Se dan cuenta, no? Cero acierto todavía. Uno no ve una medida que diga, ¿sabes qué? Es coherente. Esta cuestión, sí. Trajimos al hombre correcto. Todo lo que hace la NFP, en torno además de un hermetismo, un secretismo, una falta de transparencia, es espantoso. Y las decisiones públicas, las que nos afectan a todos, son equivocadas. Entonces, Milad, o sea, yo creo que perdí una gran oportunidad de quedarse callado anoche con sus declaraciones. Sergio, el partido mal planteado, además. Démosle un par de minutitos al partido antes de meternos en buscar los responsables, antes de entrar a picar, como dicen los maestros. Mal planteado. Para mí, Prereton por el medio nunca me hizo mayor sentido. Un chico que está con cierto grado de problema físico, no juega bien en espacios reducidos. Él tiene que tener por lo menos un par de metros antes de proponer un cara a cara, un mano a mano con el defensa arriba. Acá, jugando de espalda al arco, además, que no es lo mejor que tiene. Entonces, se construyó mal en el último partido las artes. No sé cuál es tu opinión. Sí, o sea, si vamos a lo fino, yo creo que hubo varios desaciertos de parte de la banca técnica, o sea, desde el punto de vista del entrenador. Bueno, aquí ustedes son, estoy con dos entrenadores acá que pueden diferir o justificar lo que digo, pero a mí, por eso, me llama la atención, sin duda. Yo creo que Prereton también está físicamente, no estaba apto para jugar un partido de esta envergadura. O sea, eso yo siempre he pensado que para los partidos tienes que contar con todos los jugadores un 100%. O sea, sea un partido eliminatorio, sea un partido oficial, cualquier cosa, tienes que tener un jugador 100%. Esto es fútbol profesional. No es fútbol de día domingo de la liga, y para comerse un asado después. Bueno, entonces tiene que estar 100% el jugador y Prereton no estaba 100%. Y era cosa de ver, o sea, era cosa de analizar todos los meses, todas las semanas que ha estado fuera de su equipo y ahora ponerle en este partido, además con este estrés que significa este partido, me pareció absurdo, absurdo. Lo otro, a mí me llamó la atención mucho el caso Montesino, en un aspecto. Que Montesino, a mí hace tres años atrás, a mí no me gustaba Montesino, derechamente no me gustaba porque era el típico jugador que tú le echabas a correr la pelota y se entraba. O sea, era como, era muy, a mí yo encontraba que eso era limitado, y que eso lo estaba limitando. La gente, igual, decías Montesino, rápido. Yo siempre decía que él tenía que evolucionar a algo más. Y él me ha convencido en estos dos últimos años porque ha evolucionado justamente. Ya no es un puntero de raya, no es un puntero que tú le echas a correr la pelota y corre nomás. Sino que es un delantero ya mucho más dúctil, que puede moverse por todo el frente del ataque, que puede ir a, incluso hasta engancharse en algún momento, no habitualmente, pero engancharse en algún momento. Y eso lo tienes que aprovechar, necesitas espacio, necesitas. Pero dejarlo de alero, de wingo, como quieras llamarlo, de puntero, todo el partido para que corra. Claro, uno se impresionaba porque le ganaba a Viña, que no dejaba de llamar la atención, pero no terminaba bien la jugada, no se sentía bien. Digamos, él en México está jugando de otra manera, de otra manera. Entonces, eso yo creo que también es parte del entrenador. Y lo último, en términos de planteamiento, y yo lo decía cuando estábamos conversando antes, es decir, estratégicamente, tú tienes que mostrar algo cuando estás jugando test y matrimonio. O sea, desde la banca tiene que haber un discurso de, muchachos, esta es la última oportunidad. Todos sabemos que es la última oportunidad. Acá ya no nos vale ya la calculadora, no nos vale nada. Acá hay que salir a ganar desde el principio. Y al final del primer tiempo, la figura de Chile era Brian Cortés. Entonces, eso ya demuestra que Chile no salió con esa disposición, no salió estratégicamente. Salió a controlar el partido, salió a ver qué pasaba, salió a atasar, digamos, a Uruguay. Pero no a ganar el partido. Y esas cosas a mí me llevan a mucha atención. Los equipos de la Sarte no suelen ser protagonistas. Los equipos de la Sarte no son equipos que asuman riesgo. Acá había un riesgo inherente en este partido. Al estar sin margen de error, nosotros, si presionábamos mucho, yo me imagino la lectura que hizo la Sarte, vamos presionando, digamos, de manera gradual, porque los uruguayos tienen muy buenos jugadores. Bueno, tienen a Cavani, entre otros. Arrancó con Cavani, después Suárez no... Ese fue el punto, yo te diría, de mayor dolor que sentí anoche. Cuando Suárez nos marca un gol, porque Suárez nos ha marcado 100 goles. Y yo dije, lo único que espero es que Suárez no nos vuelva. No. Y de chilena, además. Ola, cresta. No pudo haber sido más el sarcasmo más tremendo. Pero yo creo que por ahí pasó la lectura del partido, Alejandro. O sea, si yo voy a salir a presionar, a pesar de la necesidad que tengo por los puntos, me desprotejo atrás, me meten dos contras y el primer tiempo termino liquidado y se acabó el partido. Es que es una cosa actitud también. Por eso digo que es una cosa actitud. Que no, que no. Yo hubiese asumido riesgo. No tenía otra opción. Bueno, yo soy medio enemigo de decir postpartido lo que se podía haber hecho. Y me centro en otras cosas. Por ejemplo, en las elecciones de uno al ocupar los recursos humanos. En la Copa América insistió en ocupar a Alexis Sánchez lesionado en el partido con Brasil. Y su rendimiento fue bajo, justo que estaba con poco fútbol. Y ayer hace lo mismo con B. Entonces, esas cosas para mí son criticables. Porque tú puedes poner de repente un jugador por sobre otro y son los gustos del entrenador. Pero ya te había dado una experiencia en cancha que tu idea de aguantar a un futbolista sin fútbol como Sánchez en la Copa América no te resultó. Y hacer lo mismo con Ben para el partido del día de ayer. Esas cosas yo no logro entenderlas en las decisiones de lo que yo veo, que es el recurso humano. El entrenador para el recurso humano. Tú querías pelear en la Valverde, ahí en el medio, y nosotros podríamos decir, no tenemos jugadores como dijo Lazarte al final. Nosotros sí tenemos jugadores. Sí tenemos jugadores que corretean. No están nominados. No es culpa de Tomás Alarcón ni Víctor Mendes no ser nominado a la selección y no estar correteando. Porque tal vez al estar correteando tendría que salir o Arangui o Vidal. Y sacar a Arangui o Vidal es una decisión de un entrenador de primer nivel. Entonces, decir que no teníamos jugadores para jugar como les gusta a la gente, yo concuerdo. Pero para jugar de otra forma teníamos jugadores. O sea, ¿cuál era el otro lateral izquierdo por sobre su aso? Nuestro país tiene, te puede gustar o no, pero Parot es un asistente en nuestro torneo. Y ni siquiera está en la banca. Entonces uno empieza a desmenuzar y empieza a decir, yo no entiendo las nóminas. Esas cosas a mí me complican. Y terminan viendo el partido. No le generamos ni cosquillo uruguay. Nada, en ningún momento. Podríamos ir perdiendo fácil 1-2-0 el primer tiempo. Y eso. Pero a mí me complican esas decisiones que la experiencia te ha demostrado que no sirven. Y lo de Ben versus la experiencia que te dio Sánchez en la Copa América. Encontré realmente lamentable no haber ocupado la experiencia que te dio la cancha. Sergio, ¿querés? Para ti, desde un punto de vista táctico, futbolístico, ¿qué te ha hecho? Concuerdo plenamente con lo expresado por Mito Cayo, por Alejandro. Ayer cuando vi la formación, claro, hablar después del partido con el diario El Lunes, como dicen, es fácil, ¿no es cierto? Pero yo ayer cuando veo la formación digo, ¿qué está bueno? Erick Pulgar, viejo. Erick Pulgar. Que ya la Fiorentina estaba jugando poco. Lo transfieren a Galazataray, donde también está jugando. Se contagia de COVID, por más que esté entrenando ahí en una habitación haciendo, qué sé yo, trabajo físico, todo eso. Recién el lunes, recién en la tarde, se incorporan los entrenamientos. Y ayer se notó que estaba absolutamente fuera de forma. Entonces dije yo, ¿por qué jugar con Erick Pulgar? ¿Por qué jugar con Ben Benito? ¿Por qué? Fíjate que Ronnie Fernández, a quien muchos miran en menos, Ronnie Fernández hizo mucho más en el poco rato que estuvo. Es un jugador justamente para meter ahí en el medio para que Godín y Coates tengan pega. Porque ayer esos dos se... Ahora, el otro error es haber menospreciado a Uruguay. Porque acá todo el mundo decía, bueno, le ganamos a Uruguay. Ah, no, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Uruguay. Oye, Uruguay en este momento, colectivamente e individualmente, es más que Chile. O sea, ese trío de medio campo, Valverde, Torreira y Ventancur. Oye, es un medio campo de nivel mundial, viejo. Juegan en equipo de primera línea en Europa. Entonces, oye, meter ahí a Eric Pulgar, con todas las circunstancias físicas que tenía... Sergio, si no era Pulgar, ¿quién? Porque tú me decís, no, es que tenemos a Baeza. Para mí Baeza, yo no entiendo por qué está seleccionada. No, no, no. No, no, pero fíjate que cuando saca Pulgar y retrocede a Charles, ¿no es cierto? Y retrocede un poco a Vidal. Bueno, ahí tenías que haber metido un tipo, ¿no es cierto?, como Marcelino Núñez, por ejemplo, que le diera otro volumen ofensivo. ¿Optó por Diego Valdés? ¿Ah? ¿Optó por Diego Valdés? ¿Optó por Diego Valdés? El propio Valdés que hizo, ha sido criticado porque ha tenido, ha sido irregular, pero ayer no anduvo mal. Y también concuerdo con Alejandro cuando dice, oye, hay jugadores que no están nominados. O sea, Tomás Alarcón es titular en Cali, normalmente. Víctor Felipe Méndez es un mediocampista que trajina todo al mediocampo, que tiene buena técnica, ¿no es cierto?, que tiene personalidad para jugar y no ha sido considerado. Entonces, yo te digo, claro, primero no podíamos menospreciar a Uruguay. Acá todo el mundo da por sentado que Chile le ganaba a Uruguay. Y después, ¿no es cierto?, elegir dos jugadores que no estaban en su mejor estado físico, en su mejor estado futbolístico. Ok, yo te la doy, Sergio. Yo te la doy que, mira, sabes que de pronto un jugador, no en un 100%, en un 80% a lo mejor es más que otro jugador que esté bien físicamente, pero que no cumple con las... El problema es que está mal conformado el plantel de las artes. Y esa es una cuestión de las artes. Y ahí uno puede intervenir. Nosotros podemos sugerir. Yo no estoy tan de acuerdo en comentar con el día uno y todo, porque es nuestra obligación. Pues tenemos que esperar a que termine el partido para hacer el comentario final. Pero yo creo que las artes se equivoca desde antes. Y aquí es donde, Matías, uno empieza a decir, ¿por qué está las artes sentado en la cabina técnica de una selección? Si esto es clasificatoria. Clasificatoria, son palabras mayores. Aquí estamos expuestos, ¿verdad?, a enfrentarnos al mejor Brasil, a la mejor Argentina, al mejor Uruguay, al mejor Ecuador, al mejor Perú, al mejor Paraguay, etc. Estamos hablando de selecciones que son potentes. De selecciones, como dice Sergio, que tienen jugadores en las ligas más importantes. ¿Por qué las artes? Porque es un caballero, porque no hace ruido, porque se lleva bien con la prensa, porque no molesta. Pero finalmente fue un error. A todas luces haber elegido a Martín Lazarte. Ayer era un partido para plantear el todo o nada desde el primer minuto. Desde el primer segundo, Chile tendría que haber ido con todas las naves a matar o a morir con un contragolpe. Si se estaba jugando la suerte en otras canchas, había que meter presión. Más allá que, bueno, finalmente Perú convirtió temprano. La idea era pegar el primer puñetazo y empezar a generar preocupación en las otras canchas, especialmente en Lima. Pero Lazarte prefirió jugar un partido digno, un partido en que no fue humillado por una selección clasificada al Mundial. Un partido que, puede decir él, en la conferencia que estuvo controlado, gran parte del encuentro hasta el final que se desequilibra. Pero Chile tenía que ir por más. Chile tenía que ir a buscar la clasificación desde el minuto uno. Y eso jamás lo vimos. Chile no tuvo llegadas al arco. Lo más cerca fue un remate en el segundo tiempo, una media vuelta de Bretton y también una media vuelta de Ronnie Fernández sobre el final, que era el descuento. Pero más allá de eso, Chile no le hizo ni cojir al arquero uruguayo. Los centrales yo creo que se terminaron aburriendo en San Carlos de Apoquinto porque Chile, que necesitaba de los puntos, finalmente fue prácticamente un equipo que entró a no perder. Bueno, estamos analizando la derrota de anoche frente a Uruguay en el Ágora TV que nos dejó fuera del Mundial. Una eliminación absolutamente predecible por el camino que había seguido esta selección en las presentes clasificatorias. Al final clasificaron, como ustedes saben, Brasil de manera directa. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Y al repechaje va el equipo peruano contra Arabia Saudita, ¿verdad? ¿Está definido ya, Matías? Emiratos Árabes con Australia juegan el 13 o 14 de junio. Emiratos Árabes ganó 1-0 a Corea del Sur. Y Australia ya estaba tercero en su grupo, así que los dos juegan en mediados de junio. A diferencia de lo que ocurría antes, no son partidos desde y vuelta, sino que es un partido único que se va a jugar en Qatar. En Qatar, justamente en la sede del Mundial. Muchachos, vamos a la parte tal vez más desagradable del análisis que tiene que ver con las decisiones fuera de la cancha. Todos, todos los que estamos acá en pantalla hemos esbozado, ¿verdad? Crítica. ¿Por qué llegó este gallo? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Son los más idóneos para, precisamente, planificar un camino mundial, una planificación, digamos, seria, responsable, como corresponde? Bueno, yo creo que nuestras selecciones están al arbitro de un medio que es muy mediocre, muy mediocre. El medio chileno es muy mediocre. El medio chileno es de neblar hacia abajo. El medio chileno es de que los dirigentes, ¿verdad?, cuidan y cautelan su parcelita. No tienen, no tienen una mirada ni siquiera a mediano plazo. Y esto fue redundando, ¿verdad?, que después de lo de Bielsa y San Paoli, empezáramos a tomar decisiones que, lamentablemente, nos cuestan esto. Dos mundiales, dos mundiales, y no es menor. No es una situación de casualidad, mira, sabes que, ya, la improvisación ocurrió en este proceso, pero veníamos a haber clasificado a Rusia, no, ni siquiera con, ni siquiera eso. Entonces, acá, muchachos, yo, partemos por, yo, claramente, acá hay un responsable en la traída de rueda, que es Arturo Salah, que Arturo Salah no está en el fútbol en este momento, en el fútbol chileno, ¿verdad? Pero, fíjate que muchos, muchos de las decisiones que han entropecido el desarrollo a nivel de la selección, fundamentalmente, comienzan y parten con Arturo Salah. O sea, desde el momento en que él fue responsable, el año 91, en Copa América, a pesar de tener el equipo más exitoso de la historia, con Colo Colo, haber ganado la Libertadores hace, hacía poquitos meses, ¿verdad?, Salah tomó decisiones futbolísticas que nos llevaron, ¿verdad?, a perder la Copa América acá, en local, con un equipazo, ¿verdad? Ojo, tenía un gran equipo en ese momento. Ahora, Salah parece responsable de la traída de rueda, con todo lo que significó el proceso del colombiano, que, entre otras cosas, y aquí hay una cuestión que es muy importante, nunca se impuso frente a un camarín arisco, un camarín difícil, un camarín lleno de ego, y un camarín que cree que manda todas las decisiones. Yo estoy seguro que están peleando en este momento los premios. Estoy seguro que están peleando los premios por no clasificar al Mundial de Qatar. Pero las decisiones, Sergio, yo creo que empiezan a tomarse mal desde que Salah dice, ¿sabe qué tiene que venir Rueda a hacerse calvo del siguiente proceso clasificatorio? Lo que pasa es que yo, un poco, no sé cuál es el punto de partida de esto. O sea, tiendo a pensar siempre en que esto, argumentando como lo hace Salah, esto es un proceso, digamos, que se va dando y se va aumentando y que se va incrementando con el tiempo. Entonces, claro, si uno empieza a ver todas las decisiones, ¿cuál es peor que la anterior? Pero la anterior también fue mala. Entonces, ahí es donde yo no sé cuál es el punto de partida. El punto de partida, a lo mejor, desde el punto de vista dirigencial, fue cuando quedó claro, a lo mejor, creo yo, cuando quedó claro que los intereses de los clubes son más importantes que los intereses de la selección, con la caída de Maynickles y la partida de Bielsa. Eso, más allá de lo que futbolísticamente pasó, fue una señal. Fue el triunfo del interés personal, por sobre el interés, digamos, en ese momento, más colectivo. Y eso quedó claro y lo entendió así bien en su momento y por eso también se va. Entonces, ahí en adelante, todas las decisiones que se van tomando se van tomando en ese sentido. Acuérdense que uno dice Jaude, con todo lo que se dice, claro, la Copa América que ganó, Chile, todo eso, pero su primera decisión fue Borges. Entonces, él se fue mirando también y fue trazando con los clubes y haciendo alianza con los clubes sobre quién debería dirigir la selección. No fueron decisiones tomadas como para hacer proceso o para lograr algo, digamos, algo, sino que como para estar en concordancia con los clubes. Borges está identificado con blanco y negro, o sea, con Colo-Colo. Después viene San Paolo y está identificado con azul-azul. Hay un montón de cosas que uno las ve y las destapa ahora, digamos, y le empiezan con trascentidos. Entonces, estamos llegando a un punto, claro, ahí después pasa Salah, que también tiene una decisión donde yo difiero absolutamente con respecto a Salah cuando él decía que él tomaba decisiones técnicas porque era entrenador, porque fue jugador. No, él también venía de blanco y negro también y venía también con esa misma idea. Entonces, si vamos a empezar a hablar del tema, enfoquémonos dónde está el origen. Hoy, claramente, por eso yo tengo tanto temor de lo que pasa, porque hoy está coaptado el fútbol chileno por los representantes, por los dueños de clubes. Entonces, toda decisión que se toma de ahora en adelante, yo creo que va a estar fuertemente influida por esa situación. Entonces, cuando uno habla del púlpito periodístico, a uno le dicen que es raro, todo habla del púlpito periodístico, de cambio de estructuras, de cambio... Esas son las cambios de estructuras. Porque si la mentalidad es que acá está el interés personal, digamos, de los que dirigen, más que el interés colectivo, y se toman decisiones, además, decisiones trascendentes, a partir de esos intereses personales, vamos a seguir así, vamos a seguir dando los mismos tumbos. Entonces, si me empiezan a decir mañana quién va a ser el entrenador de la selección, seguramente los representantes y los dueños del clubes ya lo tienen más o menos pensado. Entonces, acá el verdadero cambio y el punto de partida se va a dar en el momento en que cambiemos esa situación, ahí es donde uno empieza a decir, claro, la federación, por ejemplo, debería ser una cosa distinta a la NFB. La gente no cacha mucho cuando uno dice eso, cuando uno dice el discurso. Pero eso es, en el fondo, que los intereses de los clubes no estén relacionados con la selección. O sea, que vayan por carrera de un centro. Es una separación súper clara y necesaria. Si todas las ligas, todo el fútbol del mundo funciona sobre la base de esa dicotomía, federación-liga, así de simple. O sea, la federación se encarga del desarrollo del fútbol del país en general, en su conjunto, y lo responsable de la liga de que la liga profesional, que en este caso sería la NFB, ¿verdad?, tenga un desarrollo también espectacular y bla, 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 bla. O sea, están separados. Por eso, Alejandro, la ministra del deporte, la señora Venado, cuando asume, lo primero que dice, separación a NFB-Federación. ¿Y por qué? Porque ella proviene del mundo FIFA. Si él trabajó en la FIFA, tiene la película súper clara. Y la primera vez con la nación que dijo, hay que hacer la separación. Pues no se puede, no pueden estar los dos entes, digamos, en las mismas manos. Y sobre todo, conociendo la conformación del Consejo de Presidente. Hay que aclararle a la gente que el directorio de la NFB es mandatario de lo que dice el Consejo. Acá quienes manejan el fútbol chileno es el Consejo de Presidente, que en este momento están a cargo de la Federación y de la Asociación Nacional de Fútbol. Esa es la gravedad de la situación nuestra. Y yo creo que muchas de las cosas que se cometen como errores es precisamente porque no hay una separación entre estos dos entes, señor Cortés. Desde mi perspectiva, que hay hartos puntos que dijo ahí don Sergio y tú también, Marco. Sí, lo de Mainícolos obviamente viene de atrás y tiene muchas cosas positivas. También la negativa es que para que una selección rinda desde mi perspectiva, tu torneo tiene que ser un torneo importante y acá se traspasó el tema que la selección es más importante como equipo que los mismos equipos de los torneos y eso futbolísticamente nos demuestra ser poco futbolizado porque ¿de dónde van a salir los jugadores en la selección? Tienen que salir de los equipos desde mi punto de vista. Con respecto a lo de Rueda, yo tú sabes que no concuerdo porque el cartel de él, su currículo era muy bueno. Ahora, ayer Pablo Milag dice algo que lo ha dicho muchas personas. Él dice que todos éramos responsables todos los que trabajamos en fútbol no eran responsables de esto y dice la llegada de las artes es para arreglar un camarín que estaba mal y la llegada de Rueda era para también arreglar un camarín que estaba mal y San Paolo y se va porque se queda un camarín ingobernable entonces y Bielsa también que frasa muy bien las cosas Bielsa muchas veces también se va tapando también indisciplina entonces resulta que si uno empieza a ver en el tiempo ¿por qué uno no quiere criticar a futbolistas que te dieron dos Copas Américas? pero también hay que aterrizar o sea los futbolistas hablan que hay que invertir más plata en el fútbol joven perdón la palabra me parece absolutamente rayándose cara dura cuando te llevan más de 10 para los verdes porque has eliminado para Rusia por ejemplo entonces y además después hay que traerle entrenadores que se lleven bien con ellos porque si tú uno acá hay gente que decía de mí me ha traído a Gareca yo no veo aguantando la disciplina a Gareca a los futbolistas chilenos dos líneas de cuatro de repente viendo a corregir entonces yo me empezaría a preocupar también por eso partí diciendo estamos yo creo que estamos a mano nos dieron dos Copas Américas y le hemos dejado que hagan lo que quieran porque esa es la verdad han hecho lo que han querido han roto burbujas sanitarias han roto concentraciones la presidenta del país se metió a pedirle perdón a futbolistas como fue el caso de Vidal en la Copa América porque todos queríamos ganar pero ya fíjate que hablan de generación dorada el último 20 años fuimos a dos mundiales entre Ecuador fue a cuatro y la selección del año 62 al 82 en esos 20 años ahí fuimos a cuatro mundiales y Elías Figueroa estuvo si no me equivoco en tres y acá ninguno de estos futbolistas estuvo en tres entonces cuando hablamos de la generación de la historia yo le diría a toda la gente joven que vea no libros que googlee y se dedica a ver la historia de nuestro porque el cheque en blanco a los futbolistas es muy grande en estos momentos estoy absolutamente de acuerdo contigo pero si hay que decir algo la obtención de la Copa América Alejandro yo creo que tiene un valor simbólico tan potente tan potente porque después de 100 años que no hemos ganado nada absolutamente nada ganamos una Copa América y la ganamos acá y se la ganamos a Argentina además las dos veces claro que tiene una carga simbólica y eso va a quedar en el inconsciente colectivo estoy absolutamente de acuerdo contigo o sea ellos ganaron dos Copas América extraordinario maravilloso y todo aquí y después se fueron por la inercia se fueron con el bolito o sea te pusieron pelea pelea entre ellos no si está él yo no voy a la selección ¿qué es eso? son jugadores profesionales no querés venir chao listo te vas listo punto y se acabó eso es lo que uno dice el fútbol nuestro la selección está por sobre por sobre no es que ganamos la Copa América y somos la generación dorada sí o qué pero todavía te quedan 10-15 años ¿cómo vas a afrontar estos 10 años finales de tu carrera? ¿cómo lo vas a hacer? quedando eliminado en dos mundiales consecutivos ¿verdad? cometiendo indisciplina peleándote con tu capitán o peleándote con no sé quién ¿así vas a terminar tu carrera en la selección? esa es la pregunta que tienen que hacerse los futbolistas y esa es la pregunta que tendría que haberse hecho un liderazgo claro en la selección un liderazgo claro me refiero a un técnico a un técnico que parara las cuestiones o sea Rueda llega y dice Vidal y bravo se sientan a conversar ya ¿quién? listo y siguen los dos se acabó es que voy a privilegiar uno por sobre el otro es que este me miró feo el otro me sacó la lengua ¿qué se hizo? estamos hablando de gente grande con objetivos grandes con un país que como nosotros que nos encanta el fútbol no somos un país futbolizado pero cada vez que juega Chile nos volvemos locos y todo aquí tiene que estar a la altura de esas expectativas si no claro la generación dorada se instala como una cuestión simbólica importante dentro del fútbol chileno pero que termina en esto Sergio Giresco ¿no? termina eliminado como local ni siquiera ganándole el último partido me parece me parece Marco me parece ahora yo te digo bueno la indisciplina de ciertos futbolistas por mucho que el profesionalismo haya avanzado notablemente en los últimos años la indisciplina de los futbolistas no solo es un problema nuestro todas las selecciones sufren de lo mismo el tema es el siguiente el tema es quien conduce el que conduce es el que te te soluciona o te echa a perder los problemas o sea te agranda los problemas cuando a Rueda le preguntaron por el tema de Bravo con Vidal él dijo públicamente que prefería Vidal es decir es decir como un líder ¿no es cierto? expresa eso a la opinión pública eso es algo interno viejo el tipo que conduce es el que el que marca el camino porque por muy astro famoso millonario lo que sea ¿no es cierto? la gente que tiene para trabajar él determina el camino él dice esto es lo que hacemos señores y al que le guste bien y al que no le guste la puerta está abierta y cuando recapacite a lo mejor bueno que vuelva pero el que conduce es el que va pero con dos técnicos como Rueda y Martín Lazarte buenas personas gente tranquila caballeros como le dice ¿no es cierto? ¿qué conduce viejo? ¿qué conduce? si la conducción exige liderazgo primero que todo y equilibrio y tomar las decisiones que corresponden los momentos que corresponden sin titubeo viejo sin duda sin estar tratando de arreglar la cosa a ver oye pero pucha que quique allá no viejo yo conduzco tú juegas tú juegas y tú juegas tú no estás en la misma línea entonces no juegas viejo te agradezco lo que has hecho hasta ahora pero no esta es la situación este es el camino que queremos seguir pero para eso viejo tiene que el conductor tiene que ser un líder creíble si no cada uno hace lo que quiere y al final tú sabes en qué hay una la canción de los prisioneros nunca queda mal con nadie es imposible no quedar mal con alguien cuando uno tiene una decisión de conformar un equipo de 11 jugadores titulares 11 jugadores titulares y tú tenés que dejar a otro 11 fuera de la titularidad ya eso te genera incordio pero para eso está el técnico para eso se les trae para eso el técnico tiene que imponerse por sí solo frente a estos secos que son gigantescos y frente a jugadores que ganan porque digamos las cosas como son jugadores que ganan 10 veces más que el entrenador entonces tienen una ínfula de ser intocable en el camarín intocable bajo todo punto de vista y esto se replica en todos los camarines del mundo en el Real Madrid en la selección argentina en el Paris Saint Germain en el Bayern Múnich donde sea pero ahí es donde uno dice bueno está el liderazgo el capitán del barco los marineros tienen que estar alineados con él con sus decisiones y al que no le gusta se baja el barco y punto y esto sigue caminando si es así Mati nos queda poquito tiempo reflexiones finales con respecto de esto se perdió también fuera de la cancha la clasificación nuevamente creo ¿no? muy malas decisiones decíamos los representantes hoy en día son dueños del fútbol chileno ojalá que hagan bien su trabajo por lo menos tratando de ver el vaso medio lleno los representantes que se dejen de flojear demandar a sus jugadores a México a mercado donde para ellos es fácil venderlos y empiecen a vender jugadores a Europa porque ahí está la alta competencia recién ahí vamos a empezar a formar nuevamente una selección competitiva con jugadores que se coorden semana en semana con los mejores del mundo porque si seguimos mandando jugadores a México vamos a seguir con este con este fracaso la sensación tú preguntaba al comienzo Marco la sensación que me queda muy distinta a la que tuvimos hace cuatro años en la eliminación en Brasil porque ahí llegábamos con posibilidades y además aún perdiendo dependíamos de lo que pasaba en otro resultado con el pacto de Lima y se fue todo a la basura en cambio ayer ya estábamos eliminados si lo decíamos el otro día cuando hicimos el programa el viernes Chile no tiene chances futbolísticas para superar este escollo final de la última festa Chile estaba eliminado hace rato así que la sensación que queda es esa de tranquilidad no sé por lo menos yo por lo menos no sufrí como la vez anterior una decepción tan grande ya sabíamos que estábamos con la soga el cuello como dijo Asprilla estábamos en el horno bueno por ahí Mati desliza algo sobre los empresarios de futbolistas que tienen secuestrado prácticamente el fútbol chileno y es así en muchos estamentos en muchos aspectos no nos olvidemos que el famoso Cajigao es un amigo íntimo personal por años por siglos de Cristiano Galde que es el dueño de Magallanes que a su vez tiene intereses en Santa Cruz que a su vez representa Claudio Bravo vamos tejiendo las mallitas verdad estas mallas invisibles estas telarañas invisibles de poder porque llega la Sarte por Flavio Perkman el representante a quien lo habla Cajigao Cajigao responde por Ogalde vamos sumando 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 cosas y nos vamos a dar cuenta de que entre 6 o 7 representantes de jugadores argentinos argentinos que me imagino que el fútbol chileno a ellos más allá de sacar plata les interesa re poco están manejando todo están manejando todo Raúl Delgado Raúl Delgado ojo con ese nombre Raúl Delgado el presidente y dueño de San Felipe un hombre que articula cuestiones que realmente a uno cuando las escucha dice no puede ser no puede ser está detrás de cada una de las decisiones importante aparece el nombre Raúl Delgado en la NFP en los últimos años y a ver o sea si Raúl Delgado un representante de jugadores un hombre que es cuestionado en la Argentina un hombre que se prestó para triangulación en la venta de pases de jugadores es ser el que tiene que tomar decisiones o pesa decisiones estratégicas del fútbol chileno significa que estamos efectivamente en la B o en la C pero bueno eso da para otros programas muchachos quiero agradecerle a Alejandro Cortés 10 segunditos Alejandro para su despedida vale las gracias por la invitación las gracias un agrado compartir con gente que lleva tantos años en el fútbol bueno esos fueron 5 segundos te quedan 5 no lo que pasa es que mi molestia es bastante grande con el tema del cheque en blanco de los futbolistas entonces cuando se meten a hablar sobre temas sobre todo del desarrollo del fútbol y a mí esto es como el cíclico esto es casi lo mismo que pasó después de el chino Masudi González en el tenis entonces como no se llevan la torta alguno y después andan pidiendo el desarrollo y los demás como medio contrario entonces como mi mundo del fútbol menor fútbol de escuela y fútbol joven a mí me molesta cuando tú eres millonario y te pones a hablar de lo mismo que tú sustituas bien o mal pero no entregas solución entonces es fácil echarle el barro al del lado cuando uno mismo es incapaz de generar trascendencia para mí siempre estos futbolistas han ganado la Copa América la trascendencia en la área del tiempo y ahí es donde yo veo que ahora tiene una tarea pendiente y es muy importante bueno Alejandro toca sin mencionarlo obviamente que estos futbolistas se llevaron 18 millones de dólares del mundial pasado sin clasificar o sea ese es más o menos no fueron 10 fueron 10 fueron 10 el proceso completo desde Brasil hacia Rusia genera sobre los 15 millones de dólares entonces entonces versus los ingresos que llegan a al NFP en ese momento no es un tema sacado como dijeron por algunos futbolistas así porque sí es un tema establecido es que me va a ser hablar de otras cosas acá los futbolistas hablan de Bielse todos los que le generó pero resulta que cuando se fue Bielse quedó Jado ahí se le olvidó echar de menos a Bielsa justo que Jado les dio tremendos premios entonces resulta que ahí se nos olvidó lo futbolístico lo profesor versus el tema del bolsillo entonces es como re fácil por eso digo quedémonos con las dos Copa América nomás y el tiempo dirá que entre el 100 fuera de la cancha Sergio Gilbert bueno como lo dije yo al principio hay una sensación y comparto con Matías de que esto ya venía estaba más o menos cocinado desde antemano por tanto no es una decepción así tan tan escandalosa a mí yo reitero que encuentro muy bien que nos acordemos de esta generación seguramente vamos a hablar de ella durante muchos años por lo que dice Alejandro porque ganó dos Copas América y eso va a ser muy difícil que pase de nuevo pero claro de ahora en adelante nosotros tenemos que ver esto de una perspectiva de alejarnos digamos de esto y mirarlo de una perspectiva ya más lejana y de mayor proyección las luces ya se están apagando se apagaron vamos para la casa se fueron ya y ahora tenemos que pensar en el futuro y el futuro yo lo veo hasta el momento poco alentador porque no existe no ha existido durante todos estos años ninguna planificación para para que esto siguiera adelante entonces vamos a volver a hacer lo que fuimos siempre volver a foja cero empezar a ver de nuevo empezar a buscar de nuevo empezar a cometer los mismos errores que cometimos antes y sentarnos a esperar una ayuda divina para que nazcan cinco o seis jugadores en más o menos en los mismos años para que finalmente puedan conformar un buen equipo eso a mí me salienta mucho pero bueno es la realidad que estamos viviendo y ojalá que no nos dejastemos y en eso la prensa yo creo que juega un rol importante la prensa juega un rol importante nosotros no somos protagonistas de esto si somos analistas de esto y nosotros tenemos que no involucrarnos en los sentimientos en la en la cosa personal que puede tener cada uno sino que ayudar a a buscar mirar a que la gente que tiene que decidir porque tampoco nosotros decidimos tenga por lo menos esa inquietud de que hay que buscar mirada y eso yo creo que es nuestro rol de ahora en adelante y como dice Alejandro veremos en el futuro de quien nos vamos a acordar de quien vamos a decir este este aprovechó este hace veinte años jugar en esa selección y hoy es tal persona o que habrá sido de ese jugador que nosotros necesitamos veinte años nosotros no lo sabemos eso el tiempo nos va a decir Sergio Gérez mientras Mati te pido un favor puedes ver la programación de la fecha porque ahora nos vamos a meter en lo nuestro evidentemente a partir de de hoy Gérez Brian Cortés Paulo Díaz Ben Brereton Joaquín Montesino que otro nombre se te ocurre para empezar a construir una generación distinta ya si la generación Dorada llegó esta noche en términos formales procesos clasificatorios a eso me refiero a seguir jugando por mucho tiempo pero en procesos clasificatorios y hay que pensar en un recambio ahora ya bueno no sé yo habría que empezar a buscar pero pero mira yo sé yo suelo ser optimista suelo ser optimista cuatro nombres pues yo te di cuatro no suman ninguno bueno podemos sumar a Marcelino Núñez podemos sumar a Víctor Felipe Méndez podemos sumar a yo creo que a qué nos tenemos ¿no es cierto? aparte de Sebastián Pérez está Brian Cortés está Zacarías López ahora aparece Cristóbal Campo ¿no es cierto? de la U que la encuentro que tiene grandes condiciones estatura buenos reflejos en fin y hay por ahí jugadores jóvenes pero pero por ahora yo no vislumbro ninguna estrella del nivel de de Charles del nivel de Gary del nivel de de la gente de la generación dorada no veo porque uno dice mira si no juega Vidal ¿quién juega? al nivel de Vidal si no juega Alexi ¿quién juega? al nivel de Alexi si no está Gary si no está Mauricio Isla en fin yo creo que el único puesto donde podemos decir que estamos bien cubiertos del puesto de Claudio Bravo pero los demás en este momento es difícil decir mira fulano juega más que que esto estoy de acuerdo pero Sergio tú eres técnico y tú sabes que muchas veces si yo no dispongo de mi estrella de la estrella del equipo yo resuelvo desde lo colectivo te resuelvo desde lo colectivo si el fútbol es un deporte es una cuestión te das cuenta eso es lo que a mí me dice no juega Vidal si Vidal alguna vez no juega pero pero para formar para formar un colectivo Marcos tienes que tienes que trabajar y aquí en Chile no eso no ocurre yo hace rato que estoy diciendo Chile debería tener una selección B de gente joven que que tenga como se llama compromisos internacionales que los los haga jugar en condiciones desfavorables que se van formando Sergio anda el consejo de presidente y el pueblo de los presidentes de clubes van a hacer una tapa del puerto de una casa ¿por qué no? mis jugadores no te lo voy a prestar ¿qué microciclo? estáis loco por eso por eso te digo que a pesar de ser un tipo que siempre ha sido optimista en esta situación yo soy absolutamente pesimista fíjate yo creo que después ahora todos nos lamentamos y todos decimos hoy hay que cambiar separar la federación de la NFP para terminar con ese consejo de presidente malévolo etcétera etcétera pero yo estoy seguro estoy absolutamente seguro que no va a pasar nada y que vamos a seguir en la misma inercia de siempre no mejoramos ni en el éxito ni en el fracaso seguimos siendo mediocres yo te digo el nosotros el día domingo en el en el programa Círculo Central hicimos una investigación respecto de la malla societaria de los clubes etcétera y me dio el me llegó un dato muy muy preciso en el segundo semestre la FIFA va a instaurar un nuevo orden entre comillas y le va a ordenar a todas las federaciones de fútbol del mundo que los los representantes de clubes no pueden estar dentro de la propiedad de los clubes perdón representantes de jugadores no pueden estar dentro de la propiedad de los clubes y de hecho el diecio de abril me parece o mayo se van a juntar acá en Chile la agrupación de bueno te doy con un funcionario FIFA lo que te quiero decir es que esta cuestión va a cambiar un poco va a cambiar o sea yo lo que espero es que a raíz verdad de que de esta separación que en la práctica tiene que ser así estos gallos seguramente van a buscar resquicios van a colocar palos blancos lo que sea es que ya ya lo hay Marco ojo ojo eso ya está está instaurado lo que pasa ante los ojos de la federación chilena no hay ningún representante como dueño del club sí lo que pasa es que ellos cambian la figura pero eso está prohibido hace rato ya no 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 nosotros investigamos Sergio y la FIFA lo que tiene en este momento es una recomendación que cada federación se haga cargo de ese problema interno pero no hay una orden de FIFA que diga los representantes no pueden ser dueños de clubes no no existe en este momento sí pero aquí no estoy representando yo representante de clubes en la práctica en la práctica Coquín Bunido a más largo de la familia Morales que son representantes jugadores pero ante la federación chilena no son representantes para eso te digo que la figura la figura acá se puede se puede burlar y violar absolutamente o sea todos sabemos que son todos sabemos entonces acá no existe esa posibilidad bueno vamos a estar muy pendiente de ese tema por supuesto porque afecta al desarrollo del fútbol chileno Matías yo te preguntaba por la fecha que ya dejando la pena y dejando las reflexiones más que pena las reflexiones de la jornada anoche nos tenemos que meter en el fútbol local con un clásico universitario que va a estar bonito ese clásico universitario a propósito de que no tienen margen de error ni Paulucci ni Santiago Escoa después de la despedida de esta generación que finalmente una generación dorada que envejeció mal que su pic de rendimiento fue a los 25 26 años que terminó séptimo en la tabla de posiciones más cerca del último que del primero por supuesto y si todo sale como está planificado para el siguiente proceso este séptimo lugar nos dejarían el repechaje para el mundial de México y Estados Unidos Canadá así que ahí vamos a tener más posibilidades tenemos 6 y medio 6 y medio 6 y medio 6 y medio el séptimo va a ir al repechaje o sea si no clasificamos a ese mundial cabro es que nos lo juntan con la CONCACAF que es la idea el mundial se juega en 3 países se juega Estados Unidos Canadá y México tenemos que juntarla con CONCACAF con Sudamérica y los 10 o 11 vamos a ver qué pasa si Colo-Colo llega a perder mañana o empatar ante la calera van a jugar mañana 19 horas en el monumental se van a venir los reclamos porque están muy enojados en Colo-Colo por la programación dos días después de la fecha FIFA con jugadores en selecciones como la chilena Cortés Suazo por ejemplo y la peruana y Pabez y Pabez claro Colo-Colo llegaría Dismado pero probablemente utilice alguno de ellos como el arquero Cortés va a jugar a las 19 horas en el monumental ante la calera el único partido de jueves el día viernes la Serena va a recibir a Everton 5 y media Matías Matías te puedo interrumpir un minuto un minuto yo lo puse en Facebook pero me parece impresentable que que a Colo-Colo lo hagan jugar dos días después de un partido de clasificatoria con jugadores con por lo menos tres jugadores que actuaron no es cierto el otro estuvo en la banca impresentable viejo o sea que costaba poner el jueves si querían partir el jueves un partido donde jugaran dos equipos que no tienen seleccionados que costaba pero en que cabeza por eso te digo yo muy pesimista viejo porque este tipo de situaciones son repito impresentables es verdad se programa jueves porque en Santiago porque el viernes no se puede programar partidos por los disturbios que ocurren en Plaza Italia por eso se programa le ha tocado a la U le ha tocado a la Católica pero claro en este caso puntual se tendría que haber evaluado el partido de la selección y haber considerado ese descanso entonces se colocó los jueves el viernes la Serena con Everton cinco y media en la portada veinte y treinta horas Ojin con Coquimbo en el Teniente sábado dos partidos a las quince horas en Chillán Nublense Antofagasta dieciocho horas en San Carlos de Apoquindo Católica con la U partidos técnicos con la soga al cuello domingo Huachipato Cobresal quince horas Audax Italiano con la Unión Española Clásico de Colonias diecisiete treinta y el día lunes cierra la fecha Curicó con Palestino veinte y treinta horas Bueno ayer se jugó un partido de clasificatoria había doce mil quince mil personas en San Carlos de Apoquindo el día del joven combatiente también de otros problemas internos la gente está con muy poca tolerancia salen las calles y todo aquí y no pasó nada que yo sepa yo no me enteré de incidentes la cuestión de las protestas en Plaza Dignidad yo te digo para no programar un partido de fútbol con el aforo reducido yo creo que una exageración espantosa pero bueno es Chile y Macondo al lado nuestro en este momento una matejaiva ¿verdad? ni García Márquez que hubiese ocurrido describir situaciones que vivimos nosotros este es un realismo mágico pero malo feo muchachos nos reencontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de El Ágora TV Don Alejandro Cortés Sergio Gilbert Sergio Jerez y Matías Alcántara les agradezco lo mismo que a ustedes que nos están viendo a través de todas nuestras plataformas digitales el programa queda en Facebook evidentemente transmitido pero también queda en nuestro canal YouTube para que se aburran después chau nos vemos que estén muy bien chau chau chau